Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de Capa Blanca, pero primero quería sacar una imagen de la biografía del libro que estamos siguiendo, mi Maiches Carrier, mi carrera cedrecística, en la que antes de escribir el libro, ya que lo hace unos años más tarde, después de haber ganado el torneo de San Sebastián que hemos visto de 1911, pues empezó a promocionarse de una manera increíble. Este es un folleto promocional que sacó a finales de 1911 con la idea de dárselo, como leemos al final del pie de la nota, fue enviado a directivos de clubes de ajedrez así como a editores de medios de prensa, por lo tanto, bueno, pues dándose, si no a conocer, pues llevando el tema promocional por delante. Fue el primer maestro o campeón de la historia del ajedrez en el que realizó o escribió su biografía pues de una manera bastante consistente, con muchísimos datos también personales. Lo había hecho anteriormente Tartacower, lo comentamos tiempo atrás o vídeos atrás, pero José Raúl Capablanca fue un primer referente para que posteriormente otros campeones de ajedrez pues comienzasen a escribir sobre ellos mismos y sobre su vida en el ajedrez. Por lo tanto, muy interesante y también esta primera partida que juegan Capablanca y Alekine es donde se conocen por primera vez, se conoce como Alekine, Alekín, Aliegin, Aliojin y como vemos en esta foto es la imagen, al menos lo que está puesto en el tablero, la imagen final de la partida que traemos en esta ocasión. Cuando Capablanca llegó a San Petersburgo en 1913, conoció a Alexander Alekine con quien hizo una gran amistad pero al que derrotó decisivamente en sus dos encuentros de exhibición y luego en el torneo internacional celebrado en esa ciudad unos meses después que es el torneo que vamos a meter a continuación, el de San Petersburgo de 1914 siendo un torneo pues ahí lo pone, ¿no? Internacional y muy importante. La foto también, además de estar en la biografía en blanco y negro, la tenemos en color y después volveremos a ella en el momento final de la partida. Ambos muy jóvenes, Alekine contaba con 16 años, cuatro más tenían capa blanca, se sacaban cuatro años pero bueno, pues tuvieron, como ponía ahí en la biografía, muy buena amistad que de alguna manera si no se rompió, se distanció bastante debido quizás al campeonato del mundo que jugarán más adelante. Eso llegará un poquito más adelante. Vamos con la partida y tenemos con piezas blancas a José Raúl Capablanca, con piezas negras a Alexander Alekine y esta Saborin Cup de 1913 fue un torneo de exhibición previo a San Petersburgo en 1914. De hecho, este mini torneo se jugó también en la misma ciudad y se enfrentaba a capa blanca con otros tres jugadores rusos, entre ellos Alekine que aunque contaba solamente con 16 años ya tenía una vasta experiencia no solamente en torneos de cierto peso, sino también en cuanto a las partidas simultáneas que también capa blanca podemos decir que estaba aficionado de alguna manera. D4 ya en el tablero, la partida es tremenda, es fantástica. D5 corresponde a Alekine y tras C4 defensa eslava. Tras estos movimientos la partida continúa con E3, caballo F6, caballo F3 y tras E3 entramos en una defensa semieslava, caballo PD2, se podría desarrollar el caballo por C3 y como vemos desde D2 controla casilla de C4, tras estas jugadas caballo D7 y alfil D3. Es verdad que hay líneas, si no en esta posición, pero sí en este tipo de variantes en la que las piezas negras y una vez se desarrolla el alfil de casillas blancas se capturan C4 para así de alguna manera, bueno, pues que las blancas tengan que mover nuevamente el alfil que acaban de desarrollar gastan un tiempo más y luego incluso se puede ganar algo de espacio pues atacando al alfil. El tema es que en esta partida se juega alfil E7, ya que si bien esta captura y gracias a que el caballo se había desarrollado vía D2, se puede capturar en C4 con el caballo y en caso de jugar D5 atacando al mismo, pues este se retira a E5, pueden venir cambios y como vemos las blancas pues salen favorecidas, tendrían cierta ventaja en el desarrollo en el enroque ya prácticamente pudiéndolo realizar en la siguiente jugada y con un poquito de ventaja por lo tanto quizás Alequín por estos motivos juega alfil E7, ambos jugadores enrocan en corto y tras los mismos D2, capa blanca mira ya el punto de H7 y es aquí cuando captura Alequín en C4 caballo por C4, no se juega B5 como comentamos anteriormente, sino C5 rompiendo en el centro capa blanca sigue con su plan, caballo E5 teniendo una pieza pues ya bastante interesante en el centro del tablero D por C4, peón por, teniendo un peón aislado y de momento tras estas jugadas aquí para las piezas negras sería interesante jugar H6, veremos más adelante por qué, aunque aquí Alequín juega caballo B6 su idea principal con este movimiento es traer en algún momento el caballo a D5 y evitar el avance del peón aislado que tienen las piezas blancas y luego pues seguramente empezar a atacarlo esto lo aprovecha capa blanca, estos movimientos que de alguna manera pueden ser lentos jugando caballo G5 con bastante presión sobre F7, también sobre el punto de H7 y tras estas jugadas se juega G6 evitando males mayores por parte de las piezas blancas como vemos el caballo ha dejado de defender el peón central y por ver un ejemplo rápidamente si Dama por D4 ganando un peón se pierde la partida alfil por H7 jaque, si caballo por Dama por H7 es mate gracias al caballo de G5 y si en esta posición no se captura pues hay dos piezas atacando en F7 con cualquiera de los dos caballos se puede dar un jaque obligado a capturar con la torre y finalmente vendría nuevamente el mate por lo tanto se juega G6 evitando estos temas Dama y alfil pues pierden esa fuerza que tenían sobre el punto de H7 y caballo F3 volviendo a la misma posición pero lo que ha logrado pues es debilitar quizás las casillas negras en el enroque enemigo tras estas jugadas el tema es que las blancas podrían colocar un alfil bastante molesto en H6 se juega rey G7 evitando estos temas y tras alfil G5 no obstante bueno pues incidiendo en esa parte del tablero la partida continúa finalmente con este movimiento caballo de 5 si aquí las piezas negras intentan expulsar al alfil alfil por H6 entregando la pieza habría que capturar casi ya que además del peón pues te podría caer una calidad y el tema es que si rey por H6 alfil por G6 entregando una nueva pieza no se puede capturar ya que vendría mate en la próxima jugada y el tema es que al no capturar bueno pues las piezas blancas y como venía marcado tienen hasta cuatro piezas de alguna manera mirando a un rey bastante expuesto en la posición por lo tanto permite alfil G5 de ahí que antes habíamos comentado la importancia de no jugar caballo B6 o retrasar quizás este movimiento y jugar H6 evitando todos estos temas pero la partida continúa se juega caballo D5 y a esto torre C1 primero controlando la columna abierta la idea de capa blanca es traer la dama D2 junto con el alfil alfil H6 jaque y ganar al menos pues nuevamente la calidad y con ello prácticamente la partida primero decide desarrollar su torre y tras alfil D7 también las piezas negras desarrollando dama D2 con esta amenaza en H6 a estas jugadas caballo G8 controlando o evitando la casilla de H6 alfil H6 pero el tema es que capa blanca aprovecha para capturar en E7 dama por E7 y podemos pensar que esto es un error ya que las piezas blancas han eliminado a uno de sus alfiles que quizás tenían más fuertes en la posición aprovechando esa debilidad que tenían las piezas negras pero con esa captura lo que ha conseguido capa blanca es mantener un gran caballo en E5 únicas piezas que pueden eliminar al caballo serían estas dos piezas que tienen que maniobrar pues con varias jugadas para poder llegar al caballo en E5 y no obstante hay un segundo caballo para poder recapturar por lo tanto bueno pues enorme la maniobra que hace capa blanca capturando en E7 la partida continúa con alfil E4 y aquí se juega alfil B5 ya que quizás como mejor movimiento para las piezas negras podría continuar con caballo F6 o como decíamos con F6 que sería interesante ya que expulsa al caballo el tema es que primero se puede capturar en D5 posteriormente en D7 se elimina bastante material y aunque es verdad que se ha jugado F6 que de alguna manera pues debilita la estructura de las negras torre 1 puede venir ocupando las columnas abiertas tampoco tienen grandes problemas las piezas negras van a poder pelear por las columnas abiertas quizás el caballo de G8 un poquito retrasado F6 jugado que puede debilitar un poquito pero bueno pues la igualdad está ahí en el tablero se opta por este movimiento atacando la torre torre 1 retirándose y el tema es que tras dama D6 primero alfil por D5 eliminando otra pieza bastante fuerte por parte de las negras peón por generando así para las negras además otro o un peón aislado como tiene capa blanca si dama por D5 el tema es que torre C5 atrapa al alfil no se puede defender por parte de la dama y las negras están perdiendo por lo tanto tras peón por la partida sigue con gran estilo por parte de capa blanca jugando dama 5 aprovecha un tiempo o gana un tiempo atacando al alfil que se tiene que defender con A6 y con dama 5 entra con la dama en C7 defendiendo la torre y además toca el punto de B7 el tema es que junto con el caballo pues hay cierta presión sobre el punto de F7 de momento es verdad que está bien defendido pero la torre de F8 no se puede retirar y si se trae la segunda torre a D8 existiría quizás caballo G5 con bastante presión sobre el punto de F7 y bueno pues las blancas empiezan a estar bastante bastante mejor por lo tanto aquí Alequín en esta posición decide capturar la dama en C7 pero el problema de alguna manera es el mismo al menos en F7 se ataca en B7 y el tema es que no se puede defender no pasa en la partida lo vemos rápidamente pero está jugada nuevamente caballo G5 caballo H6 defendiendo nuevamente en F7 y tras estos movimientos caballo E6 jaque como vemos el peón de F7 no puede capturar ya que está clavado por la acción de la torre el rey se tiene que retirar y la torre de F8 está cayendo en la próxima en la próxima jugada por lo tanto bastante complicado y aquí Alequín entiende que tiene que jugar H6 lo podía haber jugado quizás para evitar estos temas más tiempo atrás y controlar la casilla de G5 de momento el caballo no tiene habilitada esa casilla pero aprovecha para ganar un peón aún perdiendo la columna abierta la idea de Alequín en esta posición es entrar en C2 intentar ganar peones en el flanco de Dama y también pues empezar a activar sus piezas pero Capablanca lo defiende de esta manera tan sencilla y tan tan difícil a la vez de momento juega B3 torre C2 y tras estas jugadas A4 ataca al alfil se tiene que retirar por lo tanto el peón de B3 va a quedar defendido y el tema es que dónde va el alfil buscando algún tipo de contraataque se retira a E2 podría venir a E8 reforzando la casilla de F7 pero como vemos la torre pues queda completamente atascada el caballo no puede salir por E7 con bastantes problemas en la posición las piezas negras y lo peor quizás es la debilidad que tienen en A6 incluso en D5 siendo peones pues bastante atacables quizás por alguno de los caballos saltando D3 D5 y capturando en A6 o bueno pues qué va a hacer además esta torre tan solitaria en C2 no puede ni siquiera atacar a este peón de B3 una posición ya difícil buscando algo más de actividad de sus piezas se juega alfil E2 pero de alguna manera empuja al caballo hacer este movimiento y tocar dos veces el punto de G6 además como vemos el peón de F7 sigue sin estar defendiendo el peón ya que sigue clavado por parte de la torre sobre el rey enemigo y a estas jugadas la partida continúa con H5 podríamos pensar en jugar G5 bueno pues atacando al caballo existe caballo F5 jaque y a rey F6 bueno pues estaría el rey en una posición bastante expuesta el caballo simplemente se retira G3 y además parece que el alfil se ha quedado prácticamente sin casillas y la posición pues es bastante bastante difícil ¿no? se sigue amenazando entrar en F7 con la torre y la torre de F8 tiene que estar atada a la defensa de ese peón también el caballo se queda casi sin movimientos por lo tanto aquí Alekin decide jugar H5 al menos dando la casilla de H6 al rey como hemos visto aunque no directamente rey F6 es otra posibilidad pero el rey pues estaría muy expuesto en esa posición se juega H5 y aquí comentar que no lo he comentado es que en jugar alfil H5 defendiendo finalmente una vez más el peón de G6 el problema tras este movimiento es que existe G4 el peón queda defendido y el alfil queda atrapado y bueno pues las piezas negras nuevamente están perdiendo muy difícil todo lo que se juegue la partida continúa con H5 lo aprovecha capa blanca caballo H por G6 y tras este movimiento torre E8 dejando indefenso el peón de F7 pero realmente bueno pues buscando incluso algún tipo de ataque en la primera ya que de momento pues lo mira por rayos X torre por F7 ganando un nuevo peón de momento son tres peones de ventaja lo que tienen las piezas blancas rey H6 gracias a H5 tiene esa casilla y de momento F4 bueno pues lanzando un peón al ataque reforzando la defensa del caballo de momento se juega a 5 y tras caballo H4 el problema de las piezas negras es que que se puede jugar prácticamente están todas maniatadas y en caso de hacer un movimiento como torre B2 ya que tras torre F7 pues el peón de B3 ha quedado indefenso caballo F5 es mate mate directo por lo tanto torre por E5 entregando la calidad las piezas blancas cuentan con un peón pasado y protegido y de momento el rey puede escapar por G5 se juega G3 defendiendo al caballo y rey G4 si en esta posición las piezas negras van por ejemplo a un movimiento es que apenas tiene otro con torre B2 atacando al peón de B3 el tema es que torre G7 sería jaque y tras rey H6 caballo F5 nuevamente es mate la torre queda defendida y el caballo está dando el mate y queda sin movimientos el rey por lo tanto volvemos a lo que juega capa blanca G3 rey G4 intentando escapar y tras torre G7 jaque aquí el rey negro solamente tiene una casilla todo está controlado por parte de las piezas blancas se juega rey H3 y tras caballo G2 decide abandonar finalmente al equin la verdad que la partida es preciosa a cualquier movimiento que hagan las piezas negras se recomienda jugar como primer movimiento H4 retirar el caballo que además bueno pues está prácticamente sin movimientos H6 H4 caballo F4 sería mate mate directo volviendo un momentito a la foto que hemos visto rápidamente la ponemos si me permite y luego rápido y bien me quito yo que no es lo importante siguen estando capa blanca y alequín en la foto y como vemos bueno pues en el panel mural de delante o de detrás de ellos o a su lado pues encuentra el rey blanco el caballo en G2 creo que no lo puedo marcar no estáis viendo no veis el rey está en G1 el caballo el rey blanco en G1 el caballo aunque no se distingue bien ampliando un poquito la foto lo encontráis en internet está en G2 el rey negro en H3 la torre negra en C2 la torre blanca en E1 alfil en E2 etcétera por lo tanto bueno pues un primer encuentro muy interesante veremos veremos una segunda partida sobre este torneo de exhibición y luego ya entraremos de lleno en el torneo de San Petersburgo de 1914 tremendo capa blanca que fácil parece y que difícil por mi parte nada más hablamos para otros vídeos un saludo chao